Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy les habla Luis Felipe Camilo Hoy vamos a poner y hoy le voy a enseñar a poner Su navegador de preferencia como navegador predeterminado del sistema operativo Windows 11 Para que podamos hacer esto Vemos que inició con Microsoft Edge Le voy a enseñar a iniciarlo con cualquier navegador de preferencia Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra configuración en Windows 11 Luego le vamos a dar donde dice aplicaciones Luego le daremos donde dice aplicaciones predeterminada En caso de que le guste utilizar el navegador Brave Vemos que por defecto está el Microsoft Edge Que abre la mayoría de los documentos que vamos a utilizar En el caso de que vayan a usar Firefox Vemos el mismo caso En el caso que vayan a utilizar Google Chrome Observamos el mismo caso Lo voy a hacer con este caso del Google Chrome Vamos a cambiar que el PDF abra con el Google Chrome Vamos a dar click en el archivo que queremos que abra Con el navegador de preferencia de nosotros Le damos y elegimos ese navegador que queremos que abra dicha información En mi caso voy a poner Google Chrome como ejemplo Ustedes pueden elegir el que deseen Ahora vemos que cambió el símbolo que tenía que decía PDF Si hacemos click Vemos que abre con nuestro navegador de preferencia Pueden cambiar cualquier navegador que quieran Pueden cambiar cualquier opción que quieran Y ustedes son los que eligen que navegador utilizar Es cuanto Hasta la próxima